Cada primavera en la alianza enfatizamos las misiones de una manera única a través de la ofrenda del día de la gran comisión. En la alianza hablamos mucho sobre misiones porque es una de las cosas que nos definen. Este año nuestro tema es IR, viajes inconclusos. Tal vez hayas visto inconcluso en diferentes eventos acerca de misiones. La razón por la cual estamos resaltando el IR, es porque este año estamos enviando 40 nuevos obreros. A pesar del COVID, a pesar de todas las complicaciones en nuestro mundo, porque el llamado que Dios nos ha hecho no ha cambiado y tenemos personas listas y dispuestas a ir. Antes de todo quiero decir gracias por la manera en que la alianza se ha desempeñado el año pasado. A pesar de todos los obstáculos, las ofrendas misioneras han sido extraordinarias, pero tenemos la oportunidad de hacerlo una vez más esta primavera. Una de las historias que escucharán este año es la de Tab y Gojai, quienes se dirigen a uno de los lugares menos alcanzados en Tailandia. Esta joven pareja Monk es un ejemplo de lo que sucede cuando Dios se mueve en el corazón de personas ordinarias, quienes dicen, debo compartir la vida que he recibido incluso en los lugares más alejados del mundo. Este año tenemos la oportunidad de enviarlos a ellos y a muchos más. Esto es lo que amo acerca de la alianza, está llena de gente generosa que dice, si hemos recibido vida debemos compartir esta vida a todo el mundo, especialmente en los lugares menos alcanzados. Así que esta primavera si eres un miembro o líder de tu iglesia o quienquiera que seas, ¿considerarías participar en la ofrenda del día de la gran comisión 2021? Gracias.